A través de la operación Amonet, las autoridades buscan atacar el tráfico de drogas sintéticas en los municipios de Pereira, Dos Quebradas y La Virginia. Se logra la captura de nueve personas, las cuales fueron dejadas a disposición de autoridad competente. Además de ello, se establece las ganancias de más de 100 millones de pesos que generaba esta organización. Las nueve personas capturadas y la droga que incautaron durante el operativo fue dejado a disposición de la autoridad competente. Asimismo, mediante la operación Los Cocos contra el hurto de celulares de alta gama, capturaron a cinco personas. Estas personas tendrían equipos especializados en desbloquear estos celulares para posteriormente ponerlos a la reventa en algunos centros comerciales o lugares comerciales del área metropolitana de Pereira. Por otro lado, mediante un allanamiento capturaron a una persona que al parecer comercializaba armas de fuego. Durante las actividades policiales incautaron dos revólveres y una escopeta. El gobierno de la ciudad está trabajando por una Pereira ordenada y desarrollada. Únase a la revisión del plan de ordenamiento territorial ingresando a pereira.gov.co, donde puede hacer sus observaciones e inquietudes. El plan es con Pereira y este plan lo hacemos entre todos.